En este vídeo voy a explicar el protocolo para la observación de cromosomas en meiosis. Para ello, utilizamos folículos testiculares del saltamontes e hipropocnemis plorans. Cabe recordar que el sistema de determinación sexual en esta especie es del tipo XXX0, por lo que los machos tendrán un cromosoma menos. Usando la lanceta, colocamos sobre un portaobjetos varios folículos, que tendremos conservados en fijador. A continuación, añadimos unas gotas de orceína lactopropiónica. Maceramos bien el tejido utilizando la base de la lanceta o la aguja enmangada. Colocamos entonces un cubreobjetos limpio. Retiramos las burbujas de aire que hayan quedado entre el porta y el cubre, sujetando el cubre para que no se deslice. Si fuera necesario, retiramos el exceso de colorante con un papel de filtro y realizamos la extensión final mediante una presión firme con el dedo pulgar. Si queremos, podemos sellar la preparación para que no le entre aire y así prolongar su visualización. Podemos usar para ello esmalte de uñas. Una vez hecho esto, ya podríamos comenzar la observación al microscopio. Hemos de prestar especial atención a las fases en las que subdividimos la profase 1, de gran importancia porque en ella tiene lugar la recombinación. Leptotene, en la que se comienza a ver la organización de los cromosomas, todavía individuales, y en la que observamos el cromosoma X intensamente teñido. Cigotene, en la que las estructuras continúan condensándose y aparecen ya más cortas, y comenzamos a observar bivalentes como consecuencia del apareamiento de los cromosomas homólogos. Hay una excepción, que es el cromosoma X, que en esta especie forma un univalente y continúa viéndose más teñido y sin forma definida. El paquitene, con los bivalentes más compactos, y se puede ya apreciar su número. El cromosoma X está aún muy condensado y suele estar doblado sobre sí mismo en esta fase. Diplotene, en la que los bivalentes se acortan y se engrosan. En esta fase se observan puntos de contacto entre cromosomas homólogos que se corresponden con los quiasmas. El cromosoma X se estira, aunque continúa estando muy condensado, más condensado que el resto. Diacinesis, en la que aparecen los bivalentes redondeados, muy cortos y gruesos, a consecuencia de su alto estado de compactación. El cromosoma X continúa estando más condensado que el resto de cromosomas. En metafase 1, los bivalentes alcanzan su máximo estado de compactación, por lo que su contorno aparecerá muy nítido. El cromosoma X aparece ya más descondensado y así lo muestra una tinción más débil, por lo general. Anafase 1, en la que los cromosomas homólogos migran a polos opuestos de la célula. Es conveniente reiterar que uno de los polos contendrá un cromosoma más, será el cromosoma X, que como hemos comentado constituye un univalente. Telofase 1, en la que los cromosomas se observan ya descondensados y se agrupan en los polos de la célula. Y después de la intercinesis o periodo de pausa entre las dos meiosis, comenzará la profase 2, donde observamos frecuentemente cromátidas con forma de aspa. Recordemos que ya las células serán haploides. Metafase 2, en la que los cromosomas aparecen cortos, condensados y de mayor grosor, comienzan a separarse las cromátidas hermanas. Anafase 2, las cromátidas hermanas migran hacia polos opuestos de la célula. Y finalmente telofase 2, en la que los cromosomas comienzan a descondensarse en polos opuestos de la célula. ¡Gracias!